Música Y toda la conversación la tiene Edgar Sí, güey, dijo que le iba a subir No, 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 voy a decir que no, que no, no pongas nada a mí Que no, que no, que te la pase o que la escuches Todo lo grabó Pero yo ahorita les caigo, yo lo manipulador hacía ese güey ¿Cuál pinche juego vas a rifar? Este, voy a rifar el bundle de Star Wars Los todos de Star Wars Literalmente Amigo Tiene como siete juegos, ocho juegos y menos Abranse al chile, yo lo quiero, nadie comente Ya, dame mi premio La verdad no sé cómo va a estar la rifa, si es que ahorita lo cago de comer y regreso en una hora Voy a irle pensando de una manera, o Rafa, mándame un mensaje con unas ideas, güey, no paro y apóyame con esto Pero si se está moviendo la raza, si se está moviendo el juego Pues veo raza conectada ahorita, güey, sigo a raza que está comentando la foto, dándole like, esperando por la rifa, ya les dije que va a ser a las cinco, güey Y a ver, a quién se lo van a Es que le voy a dar a comer morro, le estoy caliendo todas las tortillas, ahorita que termine, ahorita ya les pongo atención Ya también mi rey, yo ahorita les caigo Amiguito Rafa Mándale, mande amiguito Giovanni Entonces ahorita que te desocupes, tú que necesitas hablar contigo Oye, tengo un cordón Tengo un cordón Ya está, les caigo mis corazones Ya le mandó un mensaje, me mando que me van dé el bundle, que me publicó esa grabación Y aquí Dejan hablar a Edgar, ¿qué pasó Edgar? Diles que me vas a dar el bondo, porque acá tengo un mensaje tuyo y que no publiques la grabación y me lo das, que no quieres dañar cómodos por ahí. Yo apoyo de que no lo publiquen, pero a mí no me afectaría, yo no tengo novio en el grupo, así es que... Sígner, voy a hacer el recuerdo. Claro si tienes novio en el grupo, ¿no? ¿Qué va a pensar él? Yo no, wey. Ay, sí, mi vato, sí, sí. El Giovanni. Ay, no, no te sé las Giovanni. ¡Ah, eres cierto! ¡No, no, no! Tienes otro aparte de... ¡Hombre! ¡Cadrón! ¿La cierras, o sea, más te las doy a ti? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, eso! ¡Hombre! 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 Te agregué el Steam, Rafa. ¡Hombre! Amiguito Marco Antonio Solís... ¡Hombre! ¿Tienes Steam? ¡Claro! Pásamelo, ¿no? No, es que estoy metido aquí nada más porque me gusta ver cómo juegan los demás, wey. Me gusta escuchar sus pláticas. Yo no tengo Steam. No, es que yo pensé que tenía tal vez Orin o otra. ¿Sabes, Marco? Ahí está. Ya lo escribí. ¡Hombre! ¡Hombre!